Uno sabe que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y por eso hoy en este día tan especial Y es que si tú no estás, no sé qué voy a hacer El juego del amor lo acabo de perder Y si tú, si tú no estás, no sé qué voy a hacer El juego del amor lo acabo de perder 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 Me cuestiono y hasta me molesto Será mi culpa por jugar tanto baloncesto Con los muchachos fumándome un Philly En vez de sacarla pa'l cine Voy a comer la chile Pero no sé ni lo que pensaba Lo que me pasaba Le enamoré, me tragué la baba Lo que nunca yo me imaginaba Que de todas las gatas que yo tenía Ninguna me amaba La tenía al frente de mis narices Pero qué le hice Ignoré a la que siempre quise Encuentro en el juego del amor Yo quería ganar, me tocó perder No tenía el control Y es que si tú no estás No sé qué voy a hacer El juego del amor lo acabo de perder Y si tú, si tú no estás No sé qué voy a hacer El juego del amor lo acabo de perder Yo lo sé que tú no me has olvidado Lo sé porque a las doce me llamas privado Yo lo sé que sigues enamorada Te contradice cuando te quedas callada Te hice esta canción con dedicación Tú me llamas, yo lo sé Escucho tu respiración Yo lo sé que estás en tu habitación Recordando los momentos que te daba compasión Yo lo sé que eso a ti no se te olvida Como yo no ha pasado, hombre, por tu vida Nadie te trata como yo te trato Por eso en mi corazón guardo tu retrato Y es que si tú no estás No sé qué voy a hacer El juego del amor lo acabo de perder Y si tú, si tú no estás Yo sé qué voy a hacer El juego del amor lo acabo de perder Oye, lo acabo de perder Lo acabo de perder Lo acabo de perder Lo acabo de perder El gemelo es lo que hay Cranio Music Música con cráneo Díselo de todo Tú sabes El de los ritmos actualizados Baby Yo por ti Iría a cualquier parte del mundo Y te trajera conmigo pa' Puerto Rico El chipeto El chipeto Música 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 Gracias por ver el video.